Hola, ¿qué tal? Es un gusto nuevamente estar con ustedes esta tarde, ya hoy, 26 de diciembre de 2022. Bueno, ya quedan cinco días para que finalice este año. Esperamos desde la producción de Cuarto Poder y también del Pulso. Usted puede leer las noticias del día en elpulso.hn para que se pueda mantener completamente informado. Bueno, esperamos que hayan pasado unas muy buenas fiestas de Nochebuena y de Navidad. La verdad, pues a pesar de que hubo unos 30 fallecidos producto de los accidentes de tránsito, un menor de edad también perdió la vida por la manipulación de un mortero, de esas desgracias de la vida. Bueno, pero a pesar de ello, pues esperamos que hayan pasado una muy buena celebración navideña junto a su familia, junto a sus seres queridos, con quienquiera que haya estado, que la haya pasado bien durante esta celebración. Yo creo que Don Carlos la pasó tranquilo ahí en su casa con su familia. Viene completamente relajado hoy Don Carlos Paz López, que aquí está conmigo nuevamente. En Cuarto Poder después de ese merecido descanso. Es que uno también tiene que descansar un poco, hombre, porque son, a veces esto, agotan. Sí, nos gusta como, y es el oficio más bello del mundo, como lo decía en su momento Gabriel García Marquez, pero también es bueno a veces tener unas pausitas para recargar baterías y seguir adelante. ¿Cómo está Don Carlos? ¿Cómo la pasó esta celebración? Eh, muy bien, muy bien, muy bien, Brian, muy bien, la pasamos, vivo solo en un apartamento ahí, tengo un hijo cercano y después, perfectamente, me he dejado a descansar. Y yo le digo que a Brian que le gusta padecer del COVID porque no se protege. No, pero hay que ponerse, hay que ponerse la vacuna, la vacuna bivalente. Por segunda ocasión. Es que a cualquiera le puede pagar ahora. La grave ahí, una vez prácticamente lo recuperaron los médicos. Sí. La muerte, ya, entonces, seguir insistiendo, es bastante, no sé cómo le llamaría. A veces en esa edad de uno, definitivamente. Pero sí es necesario reforzar las medidas de bioseguridad. Y, amigas y amigos, sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Cristian Maradiaga, en los estudios de Globo TV. La compañera Ana Godoy, en producción, y Rona López, en los estudios de Radio Globo. Bienvenidos a esta edición. No se ha aprobado el presupuesto general de ingresos y egresos de la República. Las discusiones que hemos escuchado las puedo catalogar de demagogia por parte de algunas bancadas. Por ejemplo, el Partido Nacional, abanderado del incremento salarial, los hace recordar que su administración fue el que despidió, reprimió, encarceló y murió Ixi Ibania Velázquez en las proximidades del impreva. La administración del Partido Nacional, vivió toda una década con docentes interinos, que hoy, después del concurso, obtendrán la plaza. Esas 14.000 plazas, ya hay profesores que las ocupan con interinato. Y yo tengo la convicción que el gobierno local, el gobierno municipal, es la instancia más cercana que tiene el ciudadano para sus demandas. Y estoy de acuerdo en lo de las transferencias. Pero se debe reformar la ley y que esté plasmado que los alcaldes deben de plasmar en sus planes o poas de cada año la inversión en desarrollo humano. Porque de 1994, que me vinculé al municipalismo, he trabajado como asistente técnico, había municipalidades tipo A, tipo D, B y tipo C. Y ahora me entero que hay municipalidades también de tipo D. O sea, que son las que están en los más bajos de la escala. Han empeorado. Si había municipalidades A, en vías de desarrollo, B, pobres... ¿Cómo es lo que se llama? Empobrecidos... Empobrecidos. O sea, las A en desarrollo, B en vías de desarrollo y pobres en las tipo C. Y las D. Ya que ahora las D son indigentes. Pero vamos a tener el gusto de con quién hablar, porque ya tenemos al profesor del presidente del COPEN, Joel Navarrete. Antes que nada. Sí, sí, antes de darle paso al profesor Navarrete. Sí, breve. Miren, la semana pasada, como habíamos hablado, los nacionalistas a través de Tomás Zambrano presentaron una moción de orden. Y la moción de orden ya tiene una especificación en la ley orgánica del Congreso. Los nacionalistas no tienen la autoridad moral como para hoy estar abogando por los aumentos salariales de los maestros cuando bien lo dijo don Carlos, y más bien usted me leyó la mente. Porque recordamos que hace 11 años, ya van a ir por 12, cuando fue muerta por una bomba lacrimógena la maestra Ilse Ivania Velásquez. El magisterio, desde allá, 2006, 2007, 2008, en el gobierno del presidente Zelaya, se le hizo un aumento, pero 13 años después siguen con ese mismo sueldo, con muchas conquistas que le fueron arrebatadas por estos últimos dos regímenes nacionalistas y hoy quieren los nacionalistas reivindicarse. Y el profesor Navarrete, ¿y usted qué piensa de esa iniciativa? Quiero comenzar con eso porque hay miles de preguntas que hacer en tan poco tiempo. ¿Usted qué piensa de esa idea o esa iniciativa que anda implementando el Partido Nacional ahora de que hay que beneficiar a los profesores con aumentos de sueldo cuando en el pasado los profesores fueron esa clase reprimida, neutralizada? Mucho gusto, saludos, estigmados. Realmente quiero iniciar a agradecerle este espacio. Sé que se le comentaba a Carlos, el cuarto poder se ha convertido realmente en una cadena nacional en muchos sectores del país. Gracias. Y que, miren, realmente yo creo que el cinismo, yo pensé que tenía límites, pero con la presentación de este señor Zambrano ya no tiene límites, realmente el cinismo es la hipocresía. Porque los mismos que tuvieron 12 años en el poder, 12 años como lo decía Carlos, que se dedicaron del Magisterio, se dedicaron a perseguirlo, se dedicaron a reprimirlo, se dedicaron a despedirlo, hoy, y asesinarlo, hoy son los salvadores, hoy son los redentores del Magisterio Nacional. Los que nunca les importó la educación, los que nunca les interesó más que abrir grandes pistas en los sectores olvidados, porque ellos sí lo hicieron. Ellos sí abrían pistas para que las avionetas no tuviesen problemas y pudieran aterrizar libremente. A los que se dedicaron a ser corredores logísticos, que les decían que eran para progreso, pero sabíamos que esos corredores logísticos eran para otro índole, eran para otra naturaleza. A esos que estuvieron 12 años diseñando, estructurando una banda criminal para administrar el Estado, hoy vienen realmente a ser redentores del Magisterio Nacional. Por eso les repito, el sí mismo no tiene límites con estos tipos de personas en el Congreso Nacional. Profesor Navarrete, interesa conocer al Magisterio, y yo creo que al pueblo hondureño, ¿qué han pactado con ese ajuste salarial a los docentes? Porque hay algo que yo, si no entiendo, cuando se dice que se va a pagar de la partida que se maneja en Casa Presidencial. ¿De dónde salen esos 3 mil millones que están para el incremento? Esa cantidad de dinero sale precisamente del presupuesto general, viene en el renglón, ahí está establecido. Lo ha dicho ya Carlos Zelaya, lo ha mencionado muchas veces, nosotros estuvimos en el Congreso Nacional con el doctor Hugo Noé Pino, está dentro del renglón presupuestario, ese también es otro invento de los mismos narco-cachurecos, queriendo desviar la atención y sembrar dudas, diciendo que lo que ellos quieren es que se elimine la partida, y que de la partida confidencial, donde también se ha dicho en Casa de Gobierno, no hay partida confidencial. Entonces, todo también son marañas que ellos mismos han establecido, solo por seguir y prolongar la no aprobación del presupuesto, y seguir ellos con la ganancia de chantaje, porque ellos van ganando, haciendo chantaje de esta naturaleza. Pero a esta situación, quizás no directamente al Magisterio, pero se han sumado muchas bancadas como la del PSH y Partido Liberal, motivo por el cual no se ha aprobado el presupuesto para el 2023. Correcto, sí. Ni el Partido Liberal, el Partido Liberal igual, anda en la misma, en la misma sintonía, igual que el Partido Nacional, igual que algunos diputados del PSH, porque no todos los del PSH, pero algunos diputados del Partido Salvador de Honduras han manifestado casi la misma situación. El Partido Liberal queriendo abanderar con la parte de las municipalidades, y igual que el PSH, ya incluso pidiendo algunas cuestiones de estructuras de gobierno, estructuras de lo que puede ser básicamente la estructura del Ministerio Público. Esa es la otra parte que ellos están queriendo queriendo trastocar o negociar para poder apoyar el presupuesto general de la República. O sea que condicionamientos a otros elementos que no tienen nada que ver con el incremento que está solicitando el Magisterio. Ninguna de estas cosas tiene que ver. Desgraciadamente nos meten a nosotros porque ellos incluso en el mismo Zambrano tiró un Twitter donde él quería así a ver que estaba en riesgo el presupuesto. Él fue el que inició, luego el diputado Casaña dio la voz de alerta y encendió las alarmas en el Congreso Nacional y lo que está haciendo. O sea, es un juego realmente donde el Ministerio debería estar ya tranquilo después de haberle cumplido un año sin que se hicieran acciones de protesta, sin que se invirtieran días laborales en la lucha, sin que se hiciera ese proceso porque tenemos un compromiso con la Presidenta Xi Mara Castro de esa tregua, sabemos las condiciones del país, sabemos las condiciones que ellos mismos dejaron las arcas del Estado y por esa condición nosotros hemos sido consecuentes con el gobierno de la Presidenta Xi Mara Castro y además fuimos a negociación, estuvimos en la mesa sentados por los diferentes actores tanto del Ministerio de Finanzas como el Ministerio de Educación Pública como Casa de Gobierno y en ningún momento se nos dijo no a las acciones que nosotros estamos presentando siempre y cuando estuvieran enmarcadas dentro de las posibilidades que tiene el Estado mismo. Ahora bien, bueno, también le damos paso al parlamentario del Partido Salvador de Honduras Mauricio Castellanos que también se encuentra en la línea a esta hora de la tarde gusto saludarlo abogado qué valoraciones usted hace al respecto de la iniciativa para hacer los aumentos a los docentes que incluso ya está contemplado dentro del mismo presupuesto general de 2023 que envió el gobierno en septiembre anterior y que hasta la fecha pues por de nuevo eje pujilato que hay en el Congreso no se ha aprobado hasta el momento un gusto saludarlo en cuarto poder buenas tardes a todos buenas tardes honorables representantes tanto del cuarto poder como también del magisterio expresar que como secretario de la comisión de presupuesto en primer lugar reafirmar lo que ya se ha dicho y se ha dicho mire por primera vez en la historia en este Congreso hemos entrado en un proceso de socialización del presupuesto llevamos más de tres meses en ese proceso inclusive invitamos a la bancada del partido nacional para explicarles dónde estaban los presupuestados para el aumento salarial de los maestros les dijimos vea ellos preguntaron ellos vinieron con todo estuvieron 10 directores de finanzas de las diferentes disciplinas de finanzas y se les explicó que la partida del aumento salarial de 3 mil millones de lempiras estaba reflejada en los de servicios financieros la que antes se denominaba partida presupuestaria confidencial en un margen de 17 mil millones pero también se les explicó que no solo estaban los 3 mil millones del aumento de los maestros también estaba el pago de 5 mil millones de una deuda que se contrajo de la tasa de seguridad en la cual la endeudaron a largo plazo y lo que Secretaría de Finanzas determinó utilizar esa partida presupuestaria para esos pagos de obligaciones también están ahí los 400 millones de lempiras para el incremento y pago salarial de los empleados dentro del hotel también están ahí 350 millones de lempiras para el pago de los los doctores que estuvieron en la pandemia y que porque antes de salir este gobierno decidieron priorizar plazas para personal administrativo y dejaron fuera a más de 1.300 médicos que estuvieron al pie de la bandera en la línea contra naturalmente la pandemia del COVID-19 y así vamos encontrando que dentro de esa partida también está la competencia de la misma de 17.000 millones de lempiras que por primera un gobierno va a establecer que tiene un techo de 1.300 millones de lempiras en caso de una emergencia poder utilizarlo de manera inmediata y así sucesivamente se le explicó al partido nacional esto ¿qué origina en el fondo este tema? bueno realmente creo que hay un intento de algunos sectores oscuros de repetir lo sucedido en el 2009 donde se recordarán ustedes el presupuesto fue un tema de debate donde se boicoteó desde el Congreso Nacional el gobierno del Poder Ciudadano a nivel ejecutivo pero más de eso también otro de los fondos que logro captar y eso es una presunción mía naturalmente no comprobable pero que es evidente y que es lógico vemos una Corte Suprema de Justicia donde muchos de sus candidatos muchos de sus perfiles quedaron fuera y que naturalmente estaban ligados a temas de corrupción narcotráfico entre otros temas realmente siento yo que hay una intentona de algunos sectores de presionar a diputados de diversos partidos para que no se pueda construir un consenso en el tema del presupuesto y graso error porque el presupuesto no puede verse desde el punto de vista político partidario las elecciones terminaron el 28 de noviembre y hubo un mandato tratar de detener un gobierno con donde apenas no lleva pero ni un año es un error de cálculo de cualquier diputado de cualquier partido político al partido de gobierno realmente esto es lamentable nosotros hubiéramos deseado haber tenido los 65 votos para poder aprobar este presupuesto pero hoy lamentablemente como clase política y realmente es desastroso porque aunque mi voto es favorable para este presupuesto por el esfuerzo que también hemos hecho en la comisión de presupuesto debo reconocer que soy parte de la clase política y al no poderme poner de acuerdo con sectores que aunque tienen otra agenda realmente es un grave problema para todo nuestro país porque la no aprobación del presupuesto es detener y sabotear el correcto funcionamiento del gobierno y eso es lamentable completamente ahí el partido nacional aducía que se dejara definido un monto ya en la Secretaría de Educación miren presidente de los maestros vea usted un ejemplo claro si usted revisa el presupuesto del 2021 al 2023 usted va a encontrar un incremento en la Secretaría de Educación solo en Secretaría de Educación de cerca de 4.500 millones de lempiras pero no es todo fíjese que el FOSD hizo un comunicado que yo lamento realmente porque solo solo ejemplificaron el porcentaje de incrementos de esa partida presupuestaria pero la inversión en educación no solo está en esa partida también está en la del servicio financiero usted puede encontrar por ejemplo otros mil millones de lempiras que están en el FIS que es para reconstrucción de escuelas usted puede encontrar otro monto extraordinario para la merienda escolar en Proasol por ejemplo en la red solidaria usted puede encontrar por ejemplo en el tema de internet para las escuelas que es un proyecto interesante que quiere abordar este poder ejecutivo usted lo encuentra en un DUTEC por ejemplo en el incremento presupuestario entonces cada gobierno cada gobernante tiene un diseño de cómo quiere generar una plataforma en su ejecución presupuestaria y viene el partido nacional y plantea una excusa que ellos quieren que sea de esta forma yo creo que a ese nivel tampoco y ponerlo de excusa sabiendo que está afectando a toda la clase obrera a todos los funcionarios públicos a los maestros a los empleados en DUTEL a muchos de estos empleados que ni siquiera van a poder tener alimentos en sus hogares en esta navidad y en este año nuevo realmente es desastroso porque solo puede reafirmarse y puede quedar claro que es una intentona de tratar de dañar el buen funcionamiento del Estado Estado en el cual todos somos parte y es lamentable la acción antes de darle pase a don Carlos por acá mandan una pregunta dice según ellos las vacaciones de los maestros se les pagaría el 30 de noviembre y ni siquiera el salario de diciembre han cancelado ¿abogados castellanos? no eso le corresponde al ejecutivo no, no, yo sé yo sé que le corresponde al ejecutivo pero una pregunta que mandan aquí los oyentes de cuarto poder mire, hasta el momento dentro de las audiencias públicas el ministro de educación quedó claro en una cosa que por lo menos la Secretaría de Educación la SEDUC la que aparece reflejada en la partida presupuestaria de lo que se aprobó en la reformulación de marzo de este año iba a cumplir su ejecución presupuestaria del 100% iba a ser de las únicas secretarías que iban a cumplir y el tema salarial no iba a ser una excepción lo que pasa es que hay diversos programas por ejemplo hay algunos que son maestros algunos son pagados por programas externos que financian y en algunos casos pues tarda el momento de pagar en otros sí naturalmente son parte de unas plazas que es parte del régimen de cómo funciona el sistema educativo en nuestro país pero sí tengo entendido por lo menos no lo confirmaron en la Comisión de Presupuestos que se le iba a pagar a cabalidad a todos los maestros Profesor Joel Navarrete esa consulta de que aún no se le ha terminado de pagar al Magisterio la vacación y el salario bueno yo creo que aquí también nosotros tenemos el primer diputado Mauricio decirle que comparto todo lo que él ha expresado sí lo escuchamos comparto todo lo que él ha expresado en cuanto a lo que está promoviendo el presupuesto general de la República en cuanto a la pregunta de Carlos o de un creo que de una persona teleaudiente que es lo que ha quedado pendiente con el Magisterio se retrasó un poco el pago de noviembre se ha retrasado un poco el pago de diciembre pero ya eso es una cuestión de finanzas también se ha retrasado la planilla total de lo que se llama vacaciones estatuto del docente hondureño pero aquí Carlos y demás Brian y que están en cabina quiero expresarles que también recordemos algo que aún con la reformulación del presupuesto todavía hay aspectos del presupuesto que fueron enmarcados con el gobierno anterior o sea quien estructuró el presupuesto anteriormente fue el gobierno nazista y este la presidenta sumara castro lo único que ha venido haciendo es la posibilidad que se tiene con la reformulación del presupuesto y con la no aprobación del presupuesto hay varios factores uno de los factores es detenerle todo el aspecto social a la presidenta sumara castro parar la red solidaria parar el bono tecnológico parar el bono de la tercera edad parar el bono de oro parar la reconstrucción de las carreteras parar la reconstrucción de las aulas escolares la infraestructura escolar la matrícula gratis detener también la posibilidad de cambiar esa merienda por una alimentación una alimentación escolar que vaya de acuerdo a las necesidades nutricionales de los niños y las niñas dotar de cupitres para que nunca más un niño una niña esté en el piso esté en el suelo dotar de agua agua potable con sistemas directamente no andar comprándole al embotellador ya no depender de esas embotelladoras sino que cada escuela tenga su propio sistema de purificación de agua dotar de energía eléctrica a todos los centros educativos porque muchos centros educativos cuando encienden un taladro se apagan todas las luces y se disparan los precios eso es lo que no queremos ya en el sistema educativo nacional necesitamos también que esa educación de un material se escale en el tema así una mujer apartada de estudiantes aquí lo que se quiere detener detener el rostro humano de la presidenta Xiomara Castro detenerle y lo más grave aún todavía ellos saben que la presidenta este gobierno está en un proceso de transparentar los fondos y transparentar las acciones y en este proceso está la cuenta del milenio y ellos saben que retener es parte de esa calificación internacional por lo tanto lo que ellos también andan buscando es detener que Honduras después de tantos años que ellos nunca pudieron pasar una sola prueba después de que eran ladrones totalmente después de tantos años Honduras pueda acceder a los fondos de la cuenta del milenio que no vendrían a ayudarnos únicamente al gobierno vendría a ayudar a las grandes necesidades que tiene la población hondureña así que creo que más o menos son las condiciones en que estamos nosotros enfrentando frente a otras acciones de estos grupos oscuros que están en el Congreso Nacional pero eso se me escucha la consulta o pregunta es ¿han logrado identificar cuántos son los recursos financieros destinados al sistema educativo además del ajuste salarial? porque ya es conocido el estado de la infraestructura ya es conocido el material didáctico la falta de conectividad entonces ustedes han logrado así como dice el diputado castellano que a través de un diputado se va a invertir en lo virtual que a través del FIS se va a invertir en la reconstrucción escolar se tiene así un monto totalizar cuánto es para la educación Carlos además del ya que ya mantiene en este momento la Secretaría de Educación en el presupuesto general de ingresos y egresos hay 4 mil millones más para educación aparte de estos convenios como decía el diputado tanto en infraestructura como la parte de la parte también de telecomunicaciones que vendría a satisfacer las necesidades de la no conectividad que hemos vivido en toda la historia del país muy bien si nos permiten un momento y también le vamos a pedir brevemente al parlamentario Marlon Nara que vamos a entrar con él después de la pausa en este momento vamos a un corte no sin antes recordarles que el banco de las grandes promociones premia tus ahorros con 5 casas por cada mil lempiras te incremento en el saldo promedio de tu cuenta de ahorro de Banco Atlántida participas por 2 millones de lempiras para comprar tu casa son 5 ganadores además puedes ganar bonos de 50 mil lempiras si aún no tienes una cuenta ábrela desde este celular o en tu agencia más cercana nunca fue tan fácil ahorrar y estrenar casa con Banco Atlántida y en la última noticia del día me gané una casa me gané una casa si incrementé mi saldo en mi cuenta de ahorro de Banco Atlántida y me gané una casa se gané una casa me gané una casa me gané una casa una disculpa pero esta noticia es para todos los que se quieren ganar una casa con cada mil lempiras de incremento en el saldo promedio mensual de su cuenta acumula boletos electrónicos para participar por una de las 5 casas y 50 bonos de 50 mil lempiras abra una cuenta de ahorro y participe me gané una casa incrementé mi saldo premiamos tus ahorros con 5 casas ahorra y gana Banco Atlántida imagina cree triunfa se acerca la gente de Atlántida para recibir su remesa ojo ojo se está acercando entrega el número de clave viene, viene y ganó ahora puedes ganar al instante premios en efectivo solo por cobrar tu remesa en agentes o agencias de Banco Atlántida y ganarás a 100 mil lempiras en los sorteos mensuales haz tu mejor jugada y gana cobrando tu remesa en Banco Atlántida Banco Atlántida imagina cree triunfa tomen para que se sientan como en casa no les encanta diciembre tomaremos rompoco y cantaremos villancicos a mi me encantan todos especialmente Belén Belén campana de Belén que losa que les tocan que nueva me traen Belén 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 Amigas y amigos oyentes y televidentes de Cuarto Poder conversamos sobre el presupuesto de ingresos y egresos para el 2023 que no ha sido aprobado en el Congreso Nacional el incremento magisterial tenemos ya en línea al diputado Marlon Lara departamento de Cortés diputado Lara conocemos su trayectoria municipalista su excelente trabajo como alcalde de Puerto Cortés y ahora como diputado yo mencioné que soy convencido también una convicción que el gobierno local es el que nos puede conducir a mejores estadios de desarrollo humano en el país pero quizás lo estaba ya por los 90 finales hoy que veo que hay municipalidades de tipo de yo me pregunto qué hacen entonces los alcaldes con las transferencias partiendo que estoy de acuerdo con el incremento que el Partido Liberal plantea y quizás con todas las peticiones pero primero le consulto cuál es el cuello de botella diputado Lara ¿cuál es el cuello? Muy buenas tardes muy buenas tardes en primer lugar desearle a todos ustedes en cabina en la radio y a nivel nacional que hayan pasado una feliz navidad y con fe y esperanza que va a ser un buen año así que les deseamos también un feliz año nuevo mire el cuello el cuello de botella que existe es porque hubo un compromiso después de que el Partido Liberal hizo la propuesta del gobierno de la república que exigíamos que en este presupuesto se cumpliera con el 11% de las transferencias municipales a las municipalidades que es una ley de la república ya que desde 1990 que se aprobó la ley de municipalidades ahora se viene transfiriendo el 5% entonces el gobierno a través de el secretario del congreso Carlos Zelaya en una reunión que tuvimos ante el que no legislativo dijo que la buena noticia era que iban a aumentar el incremento de transferencias del 5 al 7% porque no podían cumplir con el 11% que dice la ley de municipalidades nosotros en ganas de querer colaborar con el gobierno aceptamos el 7% aún a sabiendas de que sí tenían de dónde poder tomar los recursos para cumplir con el 11% que es de la partida 449 que tienen alrededor de 17 mil millones que es la partida que maneja el poder ejecutivo y además de eso le tienen mil millones de dólares que fue el préstamo del banco central o sea si hubiera voluntad política de cumplir con los municipios entonces sí pudieran plasmar eso en el presupuesto pero nosotros en aras de buscar la armonía que no se mirara que era un apoyo del presidente del partido dijimos escadilla aceptamos el 7% ya que ese era un mandato de nuestra autoridad central del consejo total ejecutivo del partido liberal de la junta directiva de los alcaldes liberales y de la misma bancada entonces cuando nos remitieron el presupuesto miramos miramos que no se había incrementado la partida en el ministerio de la nación y justicia para poder cumplir con ese 7% a los gobiernos municipales y no se iba el mismo 5% entonces nosotros diríamos que mientras ellos no cumplan con ese 7% pues el partido liberal no va a votar por ese presupuesto porque es una demanda justa además que como hemos venido manifestando el gobierno central en lo que es la ejecución presupuestaria del gasto corriente tienen el 95% ejecutado pero en la parte de inversión pública que es lo que le interesa a la gente la que mejora su calidad de vida la que todo el mundo espera que se cumpla el 100% solo llevan ejecutado el 23% entonces esa solicitud del partido liberal hace primero cuidar bien al gobierno de la república a través de la presidenta porque mejora su ejecución presupuestaria en el rubro de inversión pública le cumple una promesa al pueblo que la eligió porque ya prometió hacer el gobierno a los diputados nos hace cuidar bien entre nuestros ciudadanos entre nuestros electores nuestros pobladores y también hace quedar bien a los alcaldes municipales y el pueblo va a celebrar esa decisión o sea no hay perdedores en esa decisión lo admiramos porque el gobierno no quiere cumplir con un compromiso de campaña y algo que se ha comprobado a lo largo de la historia es que el dinero en manos del gobierno solo de una entera solo le llega a la gente 20 centavos el 80% se quede en burocracia entonces esa es la posición del partido que tienen que cumplir con los alcaldes municipales tienen que cumplir con el pago a los maestros y tienen que cumplir con el pago a los médicos si le agradecemos mucho porque después como le digo yo también soy municipalista y talé las consultas pero queremos darle paso al profesor joel navarrete a quien le agradecemos entonces profesor en estas pláticas que han tenido que se han aceptado con finanzas con el congreso se garantiza que los docentes tendrán su ajuste salarial y sus palabras finales y le agradecemos que siempre pues nos ha atendido licenciado navarrete si muchas gracias creo que es de decirle al magisterio nacional que hay un compromiso de la presidenta Xiomara Castro de un incremento de 1200 respiras al sueldo base de 200 a la calificación académica y 100 a los años de servicio ese es el compromiso adquirido con la casa de gobierno y exclusivamente con la ministra de finanza la cual al final dijo bueno estos números no afectan realmente las finanzas del estado ese es el compromiso no es un incremento tan bien como bien decir enorme incremento sabemos que después de 12 años de lucha de 12 años de persecución 12 años de hostigamiento 12 años de asesinato como ustedes alguien en el programa con esa frase con esa gran compañera que también hizo un homenaje instituto del magisterio por su asesinato vil por esa forma en que realmente la narcodictadura atropelló los derechos del magisterio nacional así que también esperamos para ustedes un próspero año nuevo disculpe que se me escapó algo esto incluye las plazas de las estructuras que se van a incorporar del concurso que se llevó a cabo Carlos las plazas que están ahorita son 14.200 plazas que ya están en el presupuesto pero en ese nuevo presupuesto viene 1500 plazas nuevas al sector educativo ojo con esto no es al magisterio esto es a Honduras después de 12 años de no tener una sola plaza en el sistema educativo nacional 12 años de no construir una escuela 12 años de no tener una plaza en el sistema educativo nacional hoy la presidenta va a iniciar el año 2023 con 1500 plazas le agradecemos mucho profesor gracias profesor gracias mucho gusto placer saludarles diputado marlon la era el incremento a la transferencia de las municipalidades de en 1994 yo recuerdo que era el 3% siempre se planteó el 5% después en el régimen un acto y una decisión demagógica se habló del 11% y ellos nunca le cumplieron pero no está mi preocupación y el pueblo hondureño también en eso sino que se ha ido incrementando la transferencia y los municipios en vez de mejorar las condiciones de vida han empeorado ahora yo no sé como o cuáles son las condiciones de los habitantes de un municipio en una corporación municipal de tipo D diputado diputado directivo y para eso se ha incrementado una serie de capacitaciones a los alcaldes a las corporaciones municipales a los técnicos a las mancomunidades sin embargo si las municipalidades no tienen recursos lo suficiente como para poder desarrollar sus municipios va a ser difícil que tenga un impacto porque los organismos internacionales como la Agencia Internacional para el Desarrollo como el Banco Interamericano como el Banco Mundial que apoyan a diferentes municipalidades ya sea de forma directa o a través del gobierno en ministerios como el Fondo Honduras de Inversión Social lo que necesitan es que estos municipios tengan su capacidad técnica su capacidad financiera y ellos han comprobado que los dineros rinden más en manos de las municipalidades que en manos del gobierno usted por ejemplo si quiere hacer un aula escolar desde el gobierno central le va a costar 10 veces más que lo que le va a costar desde un gobierno municipal porque las municipalidades tienen capacidad técnica capacidad administrativa tienen gente capaz en sus municipios no es posible que el BTEU se esté mandando a hacer obras o costefeques por ejemplo solo el costo de traslado eso significa mucho al momento de hacer la ecuación del proyecto entonces nosotros por eso hemos venido insistiendo a nivel del Congreso Nacional a través de la bancada que el gobierno tiene que entender que entre más pueda transferir esos recursos el 11% a los municipios la gente va a tener más desarrollo porque lo que la prioridad de un Estado es desarrollar a su gente que la gente tenga un mejor nivel de vida por ejemplo ahorita aquí en la zona norte que la gente está haciendo el problema discúlpeme pero ahí donde tenemos el problema usted mismo lo decía que lo bueno y lo mejor es que de C fueran a B pero vamos para abajo vamos de C a D si la burocracia de los alcaldes se va a incrementar que también sabemos que será entre el que tiene más poder adquisitivo económico y político en el municipio o sea yo estoy de acuerdo que le trasladen los recursos pero que eso se refleje en mejorar el desarrollo humano del municipio pero una cosa también habrá que reformar la ley pero una cosa también a eso añadido la experiencia de la descentralización uno no ha dejado buenos resultados si nos basamos en lo que ocurrió durante el régimen anterior entonces por eso siempre queda no por eso o sea ojo 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 por eso por eso le planteo la experiencia estoy diciendo la experiencia vaya una experiencia por ejemplo quizás no venga el caso pero hay que recordar que lo que pasó con muchos hospitales que estaban en manos de ONG por ejemplo que se terminan descentralizando pero bueno eso no es descentralización pero bueno igual o sea diputado Lara la descentralización en Honduras ha tenido éxito yo le puedo mencionar por ejemplo el tema de la descentralización de los sistemas de agua potable en todo el país casi todos son exitosos el tema de la descentralización de la gestión ambiental con varios municipios que ha hecho el ministerio también ha sido exitoso el caso porque no creo que el gobierno es abierto y le gusta descentralizar por ejemplo cuando yo fui alcalde Cortés descentralizamos la gestión del agua potable en Puerto Rico y ha sido un éxito total pasamos de una cobertura del 5% a 90% no solo es cobertura de agua es calidad de agua porque en Puerto Rico hay una planta potabilizadora de agua de alcantarillado sanitario pasamos de 5% a 90% con plantas de tratamiento son procesos que han sido documentados por los organismos internacionales que la gente cuando se evalúa el servicio demuestra su satisfacción son procesos sostenibles pero no creo que al gobierno le ha interesado descentralizados nosotros descentralizamos por ejemplo el cuerpo bombero ha sido un éxito y el gobierno todavía eso no lo entiende no entiende que entre más descentralizan más desarrollo van a tener los municipios y si hay casos que no han funcionado son aislados y no la minoría pero algo que tenemos que tener claro al momento descentralizado es que el gobierno tiene que asumir sus cuotas en esa descentralización por ejemplo todos los pasivos laborales usted no le puede trasladar en un hospital a una municipalidad y cargando el pasivo laboral porque entonces lo está condenando a que sea un fracaso todo eso quedó plasmado en la ley de descentralización que yo fui el discaminador de uno de los promotores dentro del Congreso Nacional esa ley para que usted mire que a los gobiernos no les gusta descentralizar estuvo engavetada en el territorio del presidente por muchos años hasta que ya terminó su mandato la firmó la sancionó y la publicó en la Gaceta como quien dice ya en el último día voy a firmar esta ley que es necesaria pero que yo no la quise aprobar no la quise sancionar ni la quise publicar pero la descentralización en todos los países desarrollados funcionan descentralizadamente o sea usted no pretenda que desde Tegucigalpa por ejemplo ahorita en la zona del norte está lloviendo curiosamente hay tantas necesidades en este momento y estoy seguro que muchos funcionarios desde Tegucigalpa ni cuenta se dan ni siquiera están en sus oficinas mientras que los alcaldes ahorita usted los va a ver que andan activando sus centros de emergencia andan trabajando para que la gente no vaya a tener problemas con estas tormentas que se están dando aquí en la zona norte el alcalde está más cerca de su pueblo está más cerca de la comunidad conoce los problemas entonces es más fácil dar respuesta yo le ponía un ejemplo hace poco al doctor Bonoel que tuvimos reunión con la comisión de propuestas con las últimas que vieron pero los alcaldes los que respondieron inmediatamente que se dieron las tormentas a habilitar los alfes que están comprando comida comprando medicamentos comprando frazadas comprando colchonetas el presupuesto grueso se lo asignan a Copeco y Copeco llega al mes a los municipios y no trae que llega y le dice a los alcaldes ¿cuántos hicieron ustedes? yo les voy a reembolcar nada de eso ellos llegan solo a ver cómo está y cómo pasó todo en el presupuesto grueso de emergencia se lo están dando a Copeco y no a las municipalidades si yo tengo esa convicción lo que considero que todavía no es exactamente la administración y que le vamos a dar paso antes de ir a la pausa al abogado castellanos que es secretario del presupuesto mencionaba cuál es el cuello de botella decía el doctor Marro Lara la pregunta que ha hecho el partido nacional porque si el partido se ha hecho el partido liberal corrección el diputado Lara es de la bancada del partido liberal si el partido liberal apoya la votación está aprobado el presupuesto diputado castellano si solo aclarar una cosa en cuanto a los argumentos que dijo Marro Lara sobre el modelo descentralizado mire diputado no sea mentiroso usted privatizó el agua en Puerto Cortés utilizando recursos públicos municipales y ahora el que es pobre y no puede pagar el agua está obligado a pagar a como del lugar y ese no es el fin supremo del estado ni de los municipios utilizando los recursos del pueblo segundo dígale la verdad al pueblo hondureño mire son 118 mil millones de lempiras al cierre de este año el presupuesto de la república el 45% va a pago de deuda que son más de 50 mil millones para este año deuda que usted apoyando a Juan Orlando Hernández apoyó en aquel congreso espurio del pasado segundo el otro 45% se va a pago de personal a sostener la burocracia donde son liberales como usted quienes están en esas dependencias del estado y es una completa irresponsabilidad utilizar el tema municipalismo para utilizarlo de excusa y no aprobar un presupuesto que es de beneficio para el pueblo hondureño de esos 10% restantes del total de esos ingresos escuchen bien le entregamos 6 mil millones de lempiras a todas las municipalidades y hay que también pagarle a la corte suprema de justicia a la autónoma y a otras entidades realmente es una falta de responsabilidad y falta de madurez política de parte del diputado de verdad no construir un proceso y alejar el tema secario partidario de un tema tan importante como es el presupuesto general de ingresos y ingresos de la república creo Marlon Lara usted todavía no ha aprendido del pasado está confundiendo los fantasmas del 2009 con su comportamiento en esta actualidad y en esta actualidad esta es otra Honduras y esta Honduras está sufriendo por nuestra falta de capacidad de ponernos de acuerdo ese modelo de estar diciendo que si no le dan a las municipalidades no votamos creo que no es justo ¿de dónde señor? ¿de dónde? si este país está súper endeudado y cada vez que el gobierno quiere plantear un préstamo usted es de los primeros que dice que no lo va a apoyar porque préstamo no préstamo no ¿y de dónde? si en este país no producimos petróleo no lo transformamos aunque tenemos petróleo no transformamos materias primas aunque tenemos materias primas entonces por favor no utilicemos la demagogia de las municipalidades como un argumento para decir que no es posible aportar un resultado abogado abogado porque tenemos que cumplir con la pausa permítanos un momento permítanos un momento vamos a escuchar la respuesta de Marlon Lara el banco de las grandes promociones premia tus ahorros con cinco casas por cada mil lempiras de incremento en el saldo promedio de tu cuenta de ahorro de Banco Atlantida participas por dos millones de lempiras para comprar tu casa son cinco ganadores además puedes ganar bonos de cincuenta mil lempiras si aún no tienes una cuenta ábrela desde tu celular o en tu agencia más cercana nunca fue tan fácil ahorrar y estrenar casa con Banco Atlantida y en la última noticia del día me gané una casa me gané una casa sí incrementé mi saldo en mi cuenta de ahorro de Banco Atlantida y me gané una casa se ganó una casa me gané una casa me gané una casa una disculpa pero esta noticia es para todos los que se quieren ganar una casa por cada mil lempiras de incremento en el saldo promedio mensual de su cuenta acumula boletos electrónicos para participar por una de las cinco casas y cincuenta bonos de cincuenta mil lempiras abra una cuenta de ahorro y participe me gané una casa incrementé mi saldo premiamos tus ahorros con cinco casas ahorra y gana Banco Atlantida imagina cree triunfa se acerca el agente Atlantida para recibir su remesa ojo ojo se está acercando entrega el número de clave viene, viene y ganó ahora puedes ganar al instante premios en efectivo solo por cobrar tu remesa en agentes o agencias de Banco Atlantida y ganarás a cien mil lempiras en los sorteos mensuales haz tu mejor jugada y gana cobrando tu remesa en Banco Atlantida Banco Atlantida imagina cree triunfa tomen para que se sientan como en casa no les encanta diciembre tomaremos ron popo y cantaremos villancicos a mi me encantan todos especialmente Belén Belén campana de Belén que rosa que les tocan que nueva me traen Belén 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 diciembre es el mes de navidad y el mes de motos vehículos nacionales rastras remolques y vehículos exentos si estos vehículos pagan la tasa única entre en nuestra página para más información gobierno del socialismo democrático Xiomara Castro presidenta bueno vamos en este momento con eh 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 por alusión si vamos contra el tiempo ya don Marlon que le responde al abogado castellanos dígame que le responde al abogado castellanos por este señalamiento que le hizo no lo escuché no no le tenía nada para escucharlo ah que pasó el día de aguas en controles estos de retorno pero sí le resumo manifestó de que no es de un diputado estar condicionando la aprobación del presupuesto dos mil veintitrés al incremento de las transferencias municipales y que usted privatizó el sistema de saneamiento y agua potable de Cortés y que el que no paga tiene que pagar y si no no tiene servicio bueno todos los servicios públicos se pagan si usted no paga a la ENE no le dan servicio si usted no paga a un hotel no le dan servicio eso no tiene y la concesión que se hizo en Puerto Cortés fue a los mismos usuarios del servicio los servicios del servicio de agua en Puerto Cortés son los mismos abonados no es ninguna empresa en particular es un ejemplo modelo que ha servido no solamente para Honduras sino que para Centroamérica Latinoamérica y el mundo el caso de agua en Puerto Cortés está escrito por la Universidad de Harvard es un proceso exitoso y de lo cual nos sentimos como pudimos o si quisiéramos que se replicaran más experiencias como la de Puerto Cortés con el agua no solamente a nivel de Honduras sino que a nivel del mundo inclusive Tegucigalpa necesita hacer un proceso como el que dijo en Puerto Cortés porque lo estratégico es que la gente tenga acceso al servicio no que no lo tenga porque bien sabe que el servicio más caro que se paga es que no se tiene en ese sentido nosotros como diputados no es que estemos condicionando es que el presupuesto no se aprueba como dice el Poder Ejecutivo solo porque ellos lo mandan lo que pasa es que esta gente de Libre creen que todo lo que ellos dicen tiene la razón ellos no quieren que exista oposición ellos no son tolerantes quieren que se dan las cosas a la fuerza solo cuando ellos dicen que ellos hacen las cosas están buenas cuando se hacen de parte de otra forma política está malo y así no vamos a ningún lado yo considero que los presupuestos son para discutirlo para aprobarlo de acuerdo a las necesidades que existen en la población ¿cómo vamos a aprobar un presupuesto que no quieren cumplirle con las transferencias a las municipalidades con tanta necesidad que hay en la población cuando el gobierno ha demostrado la incapacidad de poder ejecutar el presupuesto de inversión pública que solo llevan el 23% que quieren que se les apruebe más dinero quieren la partida 449 son 17 mil millones de lempiras más 25 mil millones de los mil millones de dólares de préstamos en Banco Central estamos hablando de 42 mil millones si usted le quiere pagar a las alcaldías solo tiene que tocar el 0.8% esa masa de dinero para cumplir el 17% de las alcaldías pero como le repito son intransigentes no quieren que exista discusión creen que a todos se les tienen que decir que sí y el pueblo está muy molesto porque no le están cumpliendo las promesas que le hicieron en la campaña no quieren cumplir a eso no quieren cumplir a los médicos no quieren cumplir a los gobiernos municipales es un gobierno que no quiere cumplir los compromisos y ellos no cumplen sí, gracias le agradecemos mucho y las disculpas al diputado Marlon Lara se nos fue el tiempo sí, es que nos queda un minuto un minuto para cerrar diputado Castellano si le agradecemos también que siempre ha tendido a cuarto poder para Marlon Lara si usted no tiene empleo no tiene derecho al agua a la energía a todos los servicios básicos en Honduras y para Marlon Lara utilizar los recursos del Estado para hacer proyectos y hacer procesos de privatización eso sí es factible ese es el modelo que plantea Marlon Lara y ha sido siempre parte de su dinámica en este proceso condicionar el tema de las transferencias a las municipalidades cuando por primera vez están recibiendo todas las municipalidades transferencias cuando por primera vez inclusive a municipalidades liberales se les está dando dos millones de lempiras cuando su presupuesto alcanza 250 mil al año realmente es una excusa barata que sólo como dije al principio son fantasmas del 2009 que todavía el diputado no ha superado abogado gracias muchas gracias reiteramos el profesor Navarrete el no aprobar el presupuesto de la república sólo para el 2023 parar la matrícula gratis parar la merienda escolar la no reconstrucción de los centros educativos bueno también llevar internet a los centros escolares veámonos mañana a las 4 de la tarde el observatorio del poder y el pulso punto hn presentó cuarto